Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Estoy en el gráfico del euro dólar en la temporalidad de 4 horas. Es el mismo gráfico sobre el cual hicimos o hice la entrada en el día de ayer y que para tal motivo yo emití un video. Si no has visto ese video, abajo en la descripción te estoy dejando el link directo para que puedas mirarlo y saber exactamente el motivo de mi entrada. Y bueno, en este momento vamos ganando 51 con 10 dólares y bueno, de todas formas ten presente que esta es una cuenta demo, pero debemos manejar nuestras cuentas demo exactamente como estuviésemos manejando nuestra cuenta real, para en la forma más parecida a la realidad saber cómo nos iría en caso tal de que estuviésemos operando desde nuestra cuenta real. Bien, en este momento lo que voy a hacer es mover el stop hacia un poquito más arriba de mi entrada. Así es que lo voy a mover hacia esta zonita. Desafortunadamente, bueno, solo tomé un lote en mi entrada. Esta es una cuenta demo que me permite como mínimo de entrada un lote. Si hubiese entrado dos lotes, estaría haciendo una salida parcial del primer lote y dejar el otro que corra e ir moviendo el stop o esperar a que llegue al take profit. En este caso, bueno, solo tomé un lote, así que simplemente aseguro mi operación con un stop lot un poco más arriba de la entrada y poco a poco, en la medida que se vaya moviendo, pues se puede ir subiendo el stop. Cada que se termine una vela, pues se puede ir ajustando. Así es que bueno, ya operación asegurada. Ya de aquí no salgo con pérdida. Te recuerdo que estoy trabajando en una cuenta demo. Es bueno hacer estas pruebas en cuentas demo y ya cuando uno tenga como una estrategia segura que le haya hecho pruebas en un periodo de tiempo relativamente largo, se puede aplicar esta técnica en real. Mientras tanto, yo mi cuenta real la sigo manejando con la acción del precio. No manejo ningún indicador. En esta oportunidad donde estoy operando con cuenta demo, estoy probando este indicador de MI. En fin, bueno, esto era todo lo que quería compartirte en el día de hoy. Ya sabes, ya la operación está asegurada. Si quieres, puedes ir monitoreando en tu gráfico el euro dólar. Para ver si llega hacia este punto de take profit o si de plano me toca el stop. Que tengas un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.